Bienvenidos a 50 de Cervantes. Humberto. Descubrir. Crear, imaginar. Yo diría pachanguear. No es cierto, diría embrujar. No hay quien no se deje embrujar por toda la cultura, por el arte, por la literatura, que circula por estas calles como si fueran arterias llenas de maravillas cuando nos vamos a Guanajuato, este cervantino. Festividad, no, fiestear. Bueno. Encontrar, compartir, viajar. Qué buena pregunta, qué difícil. Ah. Hacer. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México Hacer. 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 Gracias por ver el video.